En una alocución el viernes por la noche, el presidente leyó una carta que escribió junto a su hija mayor Sofía Petro. Este acto se suma a otro que hizo su administración en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, iluminar la sede del poder político en Colombia con el color púrpura asociado al feminismo y a la historia de la lucha por los derechos de las mujeres. El jefe de estado sostuvo en la alocución lo que sería la misiva que redactó junto a su hija Sofía Petro Alcocer. El presidente anunció un conjunto de medidas para abordar las desigualdades y violencias que afectan a las mujeres en el país, expresó su compromiso irrevocable con la causa feminista y destacó la diversidad de realidades que enfrentan las mujeres colombianas. De las mujeres campesinas, de las mujeres pobres, de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, de la mujer trans, abordando la propia diversidad de las realidades y las desigualdades que éstas se enfrentan. El mandatario también habló de los desafíos de las mujeres en América Latina, haciendo un llamado a superar los miedos y prejuicios que impiden avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Desde el gobierno colombiano se debe compartir y respetar el mandato popular y feminista. América Latina será con la mujer o no será. Una de las iniciativas más destacadas es el apoyo económico a las madres cabezas de hogar con niños menores de seis años, quienes recibirán una renta ciudadana de 500 mil pesos mensuales. Por ello, el gobierno ha decretado que las personas que hayan ejercido el rol de madres comunitarias y madres sustitutas por más de diez años recibirán un ingreso de hasta un millón cien mil pesos, es decir, más del doble de lo que hoy reciben. En el ámbito agrario, Petro se refirió al programa especial de adjudicación de tierras destinado a empoderar a mujeres rurales, campesinas y pesqueras. El objetivo, detalla el presidente, es corregir la histórica inequidad de la distribución de derechos de propiedad y permitir a la tierra que trabajan diariamente. Se necesita reconocer el trabajo y el valor de las trabajadoras del hogar, quienes sostienen con su labor a la sociedad entera. Este trabajo es de carácter vital y quienes trabajen en el hogar deben contar con los mismos derechos que cualquier otro trabajador o trabajadora. Petro también aprovechó para abordar su reforma pensional y los beneficios que tendría para el género femenino. Aseguró que beneficiará a las mujeres dedicadas al cuidado del hogar ofreciendo acceso a un bono pensional o a una pensión. Asimismo, se refirió al trabajo que viene realizando la vicepresidenta Francia Márquez en el Ministerio de la Igualdad. Colombia avanzará considerablemente en cuanto a la protección de las mujeres contra la violencia de género, el cierre de brechas de género y la creación de oportunidades de independencia económica para las mujeres. El presidente lamentó los feminicidios ocurridos en Colombia, declaró la emergencia nacional por feminicidios y solicitó a las instituciones policiales y judiciales a actuar con celeridad. Quiero expresar mi sentido pésame a los familiares de Diana y a todos los familiares de las mujeres víctimas de feminicidio en Colombia en estos años y les pido perdón en nombre del Estado por no actuar con la celeridad que corresponde. Finalmente, recordó que su administración está trabajando en colaboración con el Ministerio de la Igualdad y Equidad para implementar el sistema de registro, atención, monitoreo y seguimiento a la violencia de género, un modelo piloto que ya está en marcha en MeToo y se extenderá a nivel nacional para prevenir la violencia contra las mujeres. ¿Y usted qué opina? Los leemos en los comentarios. Los invitamos a suscribirse a este canal y compartir esta información.